No, no, aquí conmigo no hay casaco, la otra semana, es que tengo unos compromisos personales y no me han estado dejando hacer bien mi labor cotidiana, no, voy a salir de esos compromisos personales y la otra semana le prometo que traigo pescado, sí, y tomamos coca, con coca o con pepsi, con coca, para que sí, coca mejor, para que sí, ayer dos días esperando, no me fui, no me fui a trabajar, ¿por qué nos estaban esperando? Como ya estaba, estaba diciendo a mi hija de Juan que van a venir las seis, no, van a hacer pescado. Ay, no mamá, la otra semana sí se lo prometo. No, pero dijimos que iban a trepa, pero no dijimos día. Ajá, no dijimos día. También no dijimos día. Lo que pasa es que sí, ahorita tengo unas cosas que hacer, entonces la otra semana venimos a almorzar aquí. Y ahorita se acumuló más el trabajo también. Ajá. ¿Quiere la otra semana? ¿Quiere la otra, ya? Va. Está buena la otra semana. Sí, todavía no me fui a trabajar, porque ahora está cerrado el mercado. Eso estaba bien, ¿y por qué? Lo lavaron, parece que. O sea, que hoy no pudo trabajar. No trabajé nada, ni un centavo, no sé nada. ¿Y ayer? Y ayer no me dejó trabajar. ¿Y por qué ayer no? De cerrar el mercado. ¿Desde ayer? Y ayer cerrar el mercado. ¿Y qué están haciendo lavándolo? Lavando, parece, porque no, 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 porque está cerrado el mercado. Sí, porque toda la fruta está afuera, es la verdad. Sí, afuera está todo. Ajá. ¿Hacía una crisis ahorita para usted entonces? Yo estaba pensando, ¿qué le pasa en ello? Que nosotros queremos trabajar, porque necesitan mi hija, la Juana, que ir a trabajar allá, que el trabajo, ¿a dónde vamos allá, pues? ¿En la finquita, hiciste? Sí, pues. Sí, mamá, pero denos tiempo una semana más, oye. Ah, bueno. Si no vamos a la finquita, vamos a ir a terminar de aplanar el terreno. Ah, bueno. Porque allá todavía falta un poco. Sí, falta un poquito. Vamos a ir a aplanar allá y de ahí ya nos pasamos para la finquita. Ah, bueno, porque todo lo voy a decirle a mi hija, porque ella tiene necesidad de un piso, porque ella me dice, si van a venir ahí me va a hablar, por favor usted hablo con él, porque tengo, tengo necesidad de mi piso. ¿Y dónde está la Juana? Allá, pues, su tista. ¿Pero solo un rato y se viene o está peleando otra vez? No, yo no estoy peleando. Hay veces un poquito. A ver, tele, vaya. A ver, el hotel está allá. Ahí están construyendo, ¿eh? Sí, estás peleando casi allá. ¿Y quién de la reina? De la reina abuela. Pues, sí, oye, Marcel. Pero no están peleando, ¿no? No. Ahorita todo tranqui. Un poquito tranquilo estamos aquí. Es mejor estar tranquilo. Llevar suave la vida, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos lavando las ropas. Lavando trastos y ropa. Sí, lavando ropa, lavando trastos. Usted dice, mira ahí, yo la regla más adentro, le dije yo ahí, van a verte pescar la cena, me limpiar la casa. Bueno, comenzaron a limpiar la arena. ¿De verdad limpiaron? Ya puedes. Ya, dale, cae. Sí, ya de, ya está limpio. Laval, le dice, no se separa de usted, mamá. Sí, ella sí me ayuda. Su mano derecha, Laval. Ella sí me ayuda de lavando, vamos a trabajar ahí, anda atrás de mí trabajando. Solo oye el ojo. No, está cerrando. Sí, pues. Ay, Dios, como le dije, va duro para usted ahorita que no va a hacer plata. Sí, da duro, güey. Y otro, otra señora que le dé trabajo a ella, Marcel. No hay. Que le dé trabajo ahí. No, hoy no vendió, eh. Tampoco. Tampoco. No. Es que estaba cerrado ahí también. Pero, ¿por qué si estaba ahí hasta afuera? Ah, pero es que ella vende adentro, obvio, nene. Obvio. Obvio, nene, porque la basura no lo puede dejar ahí. Sí, pues. Y la comida vende adentro también. Ahí vende adentro. Y no le da un lugar de vento, eh. Sí, pues. Sí, eh. Todo es una cadenita. Sí, pues. Ajá. ¿Y cómo siguió su herida? Ya mi herida ya está acá. Ya se corta. Ya está, ya está. Ya está secando ya, ya solo un poquito de aquí. ¿Eso es fuego? Es fuego. ¿Es fuego lo que tiene acá, ves? Ah, en el labio, sí. O la mordió el maestro. Creo que estoy, le estoy echando por más. Ajá. ¿Qué veaña Marcel? Le estoy echando espumales, le estoy echando. Ahí se verá echado limón. Ay, no, arde. Ah, pero luego seca. Ay, no. Sí. Arde, mi señor. Siempre le ha dado dos. No, no. El desarrollo. Pero, bueno, eso es cuando supuestamente uno tiene mucho calor en su cuerpo, ¿verdad? Por lo que yo tengo entendido. La verdad, no, yo nunca, gracias a Dios, nunca he padecido de eso. No, en serio, pero sí he visto que varios le sale. No sé por qué será. No sé por qué es que sale eso. Pero, está chiquito vaya Marcelo. Pero no se lo toca a usted. Yo no lo toca. Porque para los días que llevamos ya lo hubiera secado. Yo solo sé que a veces se ponen tomate ahí. Tomate. Ah, ese sí no le da chavio tomate. Bueno, ahí los suscriptores que nos ayuden ahí en los comentarios, ¿verdad? Que nos manden tips, dijo Diego, para poder quitarse el fuego de la boca. No sé cómo le conocen en otros lados. Pero acá en Guatemala, normal y comúnmente se le dice fuego en la boca, ¿verdad? Yo, 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 eso va a buscarse de mucho calor en el cuerpo porque eso me hacían a mí. A mí me salían varios mamuchas. Pero yo me lo, me lo curaba con limón porque es bien feo esa cosa ahí. Sí, yo no lo hecha ni más. No aguanta, arro. Muy bueno. Sí, me imagino que eso arde bastante. Sí, no le da chavio. Yo no le da chavio. Solo así está. Sí, es mejor que no se toque porque... No, yo no lo toco. Buenas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Buenas tardes. Oye, la Juana, la Juana, corriendo. También veis que pasé. ¡Ah, sigue bando! Oye, la Juana, la Juana. Me agarro de la Juana, listo. a y muy bien y y no quieran a la la princesa Hola, mi princesa. ¿Qué? ¿Se cayó o tiene sucia la nariz? ¿Ah? ¿Tiene sucia la nariz o se cayó? Solo sucia. Ah. Hola, mi princesa. ¿No? ¿Y su remedio? Ahí no lo trajeron. ¿Cuál remedio, mam? Que le dijeran para que le van a traer con doctora. Eso ya me llegan a dejar. ¿Yo no le dijimos eso? Que le llevaran de... Le van a seminar por... Ah, ¿de don Manuel? Sí. Sí, ahorita le traemos la noticia. Es el examen, el resultado. Ah, bueno. Bueno, vamos a aclarar esto, ¿verdad, Nancy? Porque no, en ningún momento dijimos remedio. No. Faltaba un resultado porque se le hicieron dos pruebas para ver si era tuberculosis lo que tenía don Manuel. ¿Dónde está? ¿Vamos allá o...? Vamos, vamos. Vamos. Allá adentro les vamos a darle el cormacín. ¿Qué? ¿Due de Marcela? ¿Ah? ¿Qué es eso? Oh, ¿a dónde está? Ah, juguete de Marcos. Yo pensé que estaban vendiendo agua. Yo pensé que algo guardaban ahí. Ah. Está vendiendo el Marcos. ¿A cómo las aguas, Marcos? ¿A cómo? ¿A cómo las aguas? No, no, Marcos. ¿Don Manuel? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. ¿Todo bien, don Manuel? ¿Qué tal? ¿Qué talidad? Ah, bueno. ¿Varón? ¿Cómo le va, varón? ¿Cómo estamos? ¿Con buena onda? Ah, bueno. Ah, por aquí... ¿Dos qué tripas? Algo regular. ¿Venís, Pecanche? Hay ratos. ¿Qué hay? Dolor de garganta, hay ratos. Ah, ¿cuál está? Sí, se está bajando un poco. Ya está bajando un poco. Lo que pasa es que ya está bajando el frío. Mucho calor también. Sí, ahorita ya vino el calor. El día, que calor, un quiemo. Sí, y en la mañana ya no hay tanto frío. Y ya en la tarde, ya no tanto, ya algo frío. Sí, pero cuando amanezca frío, póngase la mascarilla para que no respire el aire frío. Sí, ese sí. Ajá. ¿Está usando el aparato? También estoy usando. ¿Sí lo está usando? Ahí es. Bueno, está usando el aparato. ¿Diario? Sí. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto ya. Lo he visto, lo he visto.